Bueno, ahora voy a poner el obturador con parte del telémetro. Primero poner la apertura en su sitio, se mete por aquí, se hace coincidir la rosca con el agujerito y se pone el tornillo, ahora aquí la trasera, voy a quitar el tornillo trasero porque va aquí ahora que cierra todo el conjunto. Esto mueve la apertura, vale, muy bien, aquí más, aquí más, aquí más, aquí más, este, el cople del... Ok, esto tiene una forma nada más. Va asegurada con cinco tornillos, es bastante importante que quede todo perfectamente alineado con el cuerpo para que el telémetro nos dé buenos resultados. Y otra vez los tornillos que están vivos. No. 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 ¿Qué? No. 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 De esta crольно lo Macitla. Esta parte se tiene que abrir, solo por un tornillo, que permite sacar esto, uno al otro, si no os podéis llegar a fastidiar bastantes cosas, hay que presionar aquí, y llevarlo esto al fondo, vale, un poquito, 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 Esto ya tiene que presionar, aquí, esta persona se deja así, antes empezamos a pensar, claro, esto es el enfoque. Aquí alguien dejó una marca, muy amablemente. Esto va así. Entonces esto, al mover esta rueda, la lente con este movimiento, enfoca. Pero ya esto hay que pasar y ponerlo aquí en el cuerpo. A ver, eso se va a caer. Bien. Bien. Si me equivoco, va así. La cuestión es colocar esto aquí. Primero, sin olvidar que alguien puso aquí espaciadores a casco porro. Bueno, en principio voy a respetar estos espaciadores y ver qué tal le sientan a la cámara. Así. No sé si se ve. Ya está ahí. El tornillo tiene que entrar ahí. Ahí está el tornillo, correcto. Esto va aquí ahora, porque luego este otro me enganchan a este. Con lo cual. Con lo que recuerdas esta pieza, con movilidad. Aquí luego tiene dos dientes que tienen que cajar. En esta otra pieza. En la Super y Contos esta es la más complicada. Con diferencia. La más pequeñita y la más cabrana. A ver. No tiene sentido. Así sí tiene sentido. ¿Y por qué está torcido esto? Ahora, si caben espacios, si caben los espaciadores, es que hay una pestaña, el movimiento es este. Primero iban los colorados y luego los negros. Una vez que se empiece esto, esto va a cerrar bien. Vale, entonces ya tenemos los espaciadores. Esto va tal que así. Y esto va así. Si, si no, no se puede meter. No, espera, espera, espera. Esto tiene que estar hacia la cámara. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es enroscar. El primer anillo de retención, lo que sujeta básicamente el alterador a esta placa. Vale, ahí está entrando. Luego la lente trasera se puede poner independientemente. Lo principal es poner esto. Esto, en teoría, esto ya se podría cerrar. Todavía tiene fuerza con lo cual. Ahora hay que encontrar la manera para apretar esto. Qué complicadita es la cámara esta de las leyes, tan pequeña y tan peligrosa. Una pelea complicada de cojones. A ver cómo aprieto yo esto más. Necesito algo metálico, fino y que no sea flexible. O que por aquí dentro no me caben las llaves. Es una cosa esta, pero esto ya he probado. Y es demasiado flexible y fino. Poco a poco apretando más. Es importante apretar más. Porque los espaciadores aquí tienen que comprimirse. ¿Vale? Comprobamos que todo está bien. Las estructuras a ver perfectamente. No tengo. Son manos pequeñas. Son manos pequeñas. Vamos a ponerle un esfuerzo. Vamos a instrumentos soviéticos. Vale, pongo todo y pongo descosido, estupendo, ya está apretado. Vale, es más complicado va a ser ahora, pongo esto luego, a ver si, creo que tengo ángulo. Vale, esto ya está puesto así, en teoría, poniendo esto aquí. Esto tiene aquí dos enganches que deben encajar ahí perfectamente, aquí esto para y se queda perfectamente metido dentro, acopla de T. Y ahora, en teoría, esto en principio, como aquí tampoco es fácil el foyer de esta cámara estar tan jodido. Prefiero hacerlos con los dedos, a ver si engancho la rosca, en un principio, pero no tengo nada de espacio. Básicamente, es apagando así con los dedos hasta que la rosca entre. Los despacio que entran, pero luego se sale. Voy soportando con los dedos y haciéndolo todo muy despacio, como ahora. Oh, pues se cancha. Madre mía. Espera, 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 se me está abriendo algo. Sí, se me está abriendo poner la lente. La lente no puede entrar ahora. No, vuelta atrás. La lente va aquí embutida. No. 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 paciencia y con cuidado. La rosca está limpia, con lo cual entra muy bien, si estuviera sucia no podría ir metiéndola haciendo palanca solo en una de las partes. Necesitaría una llave que aquí no entra, a ver, ya entró, la voy a limpiar esta superficie, vale. Y ahora sí, otra vez. Una gracia de suerte y justo enganchó la ropa. Un poco. 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 Gracias.